Si te gustan los corridos más perros y más pedidos Y lo que estás esperando es seguir escuchando a los mejores exponentes De esta gran corriente que tienen para ti historias de delincuentes Capos famosos, bajos mafiosos Con el poder de hacer deshacer Mirando contrarios, cabezas creen Mirando que quieren volar mi cabeza Para eso les falta mucha inteligencia Boletos les faltan, sigan en la rima Los ciego y te compa Los tengo ya en la lista No les aseguro de darles muy limpios Sangre por los lados, corto con cuchillo Alisten las rocas, alerte los muestros Que a una masacre haremos a estos perros Suburban Cherokis con los M4 Preparan Granada, saliste a los radios La luz de este en verde que empieza la guerra con detonaciones Estamos dejando el poder de hacer deshacer Yo dejo a los contras con bajo poder Por cada batalla que gana mi gente Ganamos terreno, estamos conscientes Tratar por el gobierno, tratar por la vida Tratar con contrarios Y eso sí es adrenalina ¡Suscríbete! 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 No quiero que ande con paniqueadas, yo sé que va a ser un ratito, vamos a querer calar el cuerno, pero hay que tener cuidado para tanquear muy bien el terreno, no quiero tener agarras otra vez con eso del gobierno. No quiero que ande con paniqueadas, yo sé que va a ser un ratito, no quiero tener agarras, yo sé que va a ser un ratito, no quiero tener agarras otra vez con eso del gobierno. No quiero que ande con paniqueadas, yo sé que va a ser un ratito, no quiero tener agarras, yo sé que va a ser un ratito, no quiero tener agarras otra vez con eso del gobierno. No quiero que ande con paniqueadas, yo sé que va a ser un ratito, no quiero tener agarras otra vez con eso del gobierno. No quiero que ande con paniqueadas, yo sé que va a ser un ratito, no quiero tener agarras otra vez con eso del gobierno. Vamos a interpretar este tema a manera de balada, algo diferente, esto que dice, antes de eso vamos a mandar un agradecimiento a los cuates de Valenzuela, que nos tomaron en cuenta para ese concurso y todavía estamos echando de ganas. Este es nuestro tema inédito, una conmoción de mi amigo Jorge Acústico y es lo que dice a manera de grupo infiel. Me ha costado una noche y soy un revelante secreto, pero no puedo siempre probarte y faltarte un respeto. Este es nuestro tema inédito, una conmoción de ganas 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 de ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!